Porque si yo tengo dominio de la respiración, mis pulmones, mi hígado, mi páncreas, mi circulación sanitaria, deben estar necesariamente mejor. El pasado 23 y 24 de abril se llevó a cabo en el interior de nuestra planta televisiva ubicada en Caño Amarillo, el taller de voz y dicción, completamente gratuito, dirigido por el locutor Jesús Antonio Rodríguez, en acorde con el director del canal, Wilfredo Vázquez, para beneficio de todas aquellas personas interesadas en obtener dicho conocimiento. A través de las técnicas vocales pueden expresarse muchísimo mejor. En esta primera parte lo hicimos comenzando con el uso de la respiración, cómo la podemos canalizar, de comienzo hasta el final, tomando en cuenta el tiempo adecuado, de acuerdo a la disciplina del mismo, y finalmente el uso de las consonantes, de las vocales, de las trabalenguas, el uso de la lectura. A la actividad asistieron alrededor de 38 integrantes, quienes fueron beneficiados con información de sumo interés, tips para mejorar y perfeccionar la tonalidad, como también ejercicios de calistenia, entre otros aportes educativos. Excelente, ha sido una jornada muy maravillosa porque hemos obtenido algunas herramientas por parte de nuestro profesor Jesús, que nos ha indicado cómo hacer algunos ejercicios de respiración que nos permiten proyectar la voz sin necesidad de gritar. Algunas técnicas que nos van a facilitar la comunicación con nuestro pueblo venezolano. Realmente la oportunidad que nos da TV a todos nosotros es inigualable, ya que esto es a la par, o sea, te presentan con productores realmente humildes, con personas que tienen mucho conocimiento, con personas que te imparten a la forma de hablar inclusive, nada más con el hecho de intercambiar un conocimiento, de intercambiar una forma de experiencia contigo. Lo hacen de una forma, valga la redundancia, muy hermosa. Muy hermosa. Entonces realmente me sentí bastante identificado con esto, me sentí parte del grupo. Y desde que tú entras hasta que tú sabes, siempre es como una forma de que entres en calor. Pues nunca te sientes como que estás en un estudio ni nada, sino que realmente siempre estás como que entre confianza, por así decirlo. Cuando tú vas a colocar o vas a hacer un curso, ¿verdad? De locución o de dicción, realmente los costos son muy, muy, muy elevados. Entonces esto te permite tener el contacto con un profesional directamente del ramo de la locución, como es el profesor Jesús, y ver su forma de hablar, ver su forma de gesticular, ver su forma de conversar, de hacer las pausas necesarias, el léxico que utiliza, te da nada más y nada menos que la certeza de que puedas tener la tranquilidad y la calma de hacerlo por ti mismo. Y de esta manera se llevó a cabo el taller educativo para beneficio de sus integrantes. Desde Katia TV, les reportó Eileen Castillo.